Esto es Exploradores del Ser. Poder abrirnos como hombres hacia los diferentes temas que nos ponen incómodos, vulnerables, nos duelen en un espacio sostenido, nos permite deconstruirnos y reconfigurarnos. Y esto es parte de lo que en el clan se realiza, guiados de la mano de Fer Gracián y Luisa Cuchini. ¿Quién es Luisa Cuchini? Y bueno, soy un buscador, creo que desde que era muy pequeño me preguntaba muchísimas cosas acerca de qué es la vida. Y pensaba que si la vida era solo esta rutina ocurrida de lo que te contaba, pues me daba muchísima flojera. Y entonces pues me puse a indagar sobre qué onda con esto, por qué estaba yo aquí. Y eso me fue llevando por caminos de descubrimiento y de aprendizaje que me han llenado el corazón de una forma increíble. Y finalmente me he encontrado, porque para mí, trabajar en el servicio primero hacia mí y de ahí compartir el servicio hacia los demás es súper importante. Y pues por eso ahora me he encontrado con el mundo, con Fer me he sentido como muy contento de darle luz a un proyecto que es el Cinturro de Ovis. Mi nombre es Fernando Gracián y yo también soy un buscador de todas estas cosas que nos pueden traer, es como cierta paz. Entonces dentro de mi búsqueda he estado en diferentes ismos, desde el humanismo, el catolicismo, el budismo, me ha llevado como por muchos recorridos este andar. Y básicamente lo que he aprendido es regresar a lo simple y a lo sencillo, donde haciendo comunidad, expresando lo que siento y escuchando al otro, pues entiendo que puedo también como aprender y también dejarme también ayudar de los demás. Entonces este trabajo que estamos haciendo del clan me parece que es un ejercicio muy bonito que se nos ha puesto en las manos de forma muy mágica, porque aparte también fue todo muy rápido como sucedió. Este, llegó Luis, llegó la casa, llegó el apoyo, llegaron las personas y está sucediendo muy rápido, ¿no? Ya tenemos como varias ideas, varias cosas que van a seguir sucediendo dentro del clan y aparte la respuesta de la gente me ha gustado mucho. Entonces, pues mi corazón está aquí, seguir trabajando de esta forma, seguir aprendiendo, seguir buscando y también seguir encontrando. El clan es un espacio de escucha y un espacio de expresión creado en este momento como en su inicio para hombres, porque identificamos la necesidad de los hombres en cuanto juntarnos y vulnerabilizarnos para poder expresarnos juntos, complementarnos, ayudarnos y vincularnos de forma distinta, porque casi siempre nos vinculamos de maneras que son solo como por encima, en la capita de encima, pero lo que hay en tu corazón, en tus emociones, en tu cabeza, no se estaba tomando en cuenta en realidad. Entonces, pues identificamos esta necesidad y generamos un espacio para que nos reunamos y podamos ser amigos desde otro lugar. También el clan es este espacio, ¿no? Donde vamos a ponerle un ejemplo, ¿no? Llegamos y evidentemente nos ponemos en círculos, somos puros hombres y ponemos un, sale un tema, ¿no? Un ejemplo, el padre, ¿no? Entonces, puede ser que la persona de enfrente va a hablar de que el padre lo abandonó de pequeño y entonces está muy enojado, ¿no? Pero qué tal que la persona de aquel lado va a decir, oye, yo me llevo súper bien con mi papá y tengo una relación excelente, ¿no? Pero tal vez la persona de este lado va a decir, yo acabo de ser padre y es una sensación muy gratificante que tengo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Primero, el poder, el ejercicio de poder expresar lo que sentimos referente a un tema desde la masculinidad. Segundo, el poder escuchar al otro y espejearnos, ¿no? Tener diferentes ángulos de un mismo tema, ¿no? Que como hombres tenemos en común. Y básicamente esa es como la dinámica y es la semilla del clan y así nos podemos espejear y sabemos primero como dónde estamos, ¿no? Podemos también escucharnos a nosotros mismos y podemos también darnos cuenta que muchas veces no estamos tan mal o si en algún momento traemos algún problema podemos escuchar como las opiniones o lo que piensan los demás referente a un tema. Ojo, no te vamos a decir qué hacer, no es como un coaching o te vamos a dirigir, no es nada de eso, sino es un colectivo donde compartimos esta masculinidad con el objetivo de crear más fuerza, de crear contención y, bueno, algo que también a mí me quedó muy claro, ¿no? Cuando escuché esto, no es lo mismo que un lobo vaya caminando solo en el bosque, ajá, porque ahí lo pueden atacar más así y se lo pueden comer, a que vaya en manada. Entonces, este ejemplo de la manada en el bosque del lobo que hace la fuerza, que hace el equipo, que hace el acompañamiento, es realmente lo que yo veo que estamos haciendo aquí en el clan. Además, yo creo fielmente que este espacio y este proyecto nos puede enseñar a todos los que participamos a ser una familia, ¿no? Por eso el nombre del clan, porque el clan es una conexión sanguínea que hay de ascendencia y descendencia en una familia. Entonces, eso es lo que queremos generar como un clan de hombres que trabajan de una forma distinta sus emociones y que se vinculan como una familia, ¿no? La verdad es que para mí es importantísimo que toda la gente que entre, todos los hombres que se acerquen, sepan que pueden confiar, como lo dijo Fer, que sepan que no hay una exigencia, sino que es un espacio para ellos, para de verdad abrirse y saber que hay quien nos respalda. El beneficio que veo es básicamente es un acompañamiento, ¿no? En procesos que podamos traer, ¿no? Procesos emocionales, físicos, ¿no? En el trabajo, en la familia, ¿no? Muchas veces en los círculos que estamos, por ejemplo, en el de amigos, ¿no? O ahorita como le menciono en la familia o en el trabajo, no podemos expresar, no podemos decir lo que realmente sentimos, ¿no? Porque puede haber un tipo de represaria, puede haber un tipo como de juicio o bullying o cualquier cosa en esos círculos, ¿no? Entonces, en este círculo no hay nada de eso, aquí llegas con la libertad de decirle que tú quieras y no se te va a juzgar, no se te va a señalar ni nada. Entonces, tienes ese beneficio de poder expresar con libertad lo que sientes, cosa que no lo puedes hacer en otro lugar, ¿no? Entonces, ese podría ser uno. El segundo podría ser también el hecho de poder escuchar lo que piensan los demás y lo que sienten y darte cuenta que hay diferentes colores sobre el mismo tema y eso tal vez mentalmente te puede ayudar como a darte cuenta que hay como diferentes puntos de vista sobre el mismo tema y te puede ayudar como a expandirte más también. Sí, justo. O sea, es que hay un montón de beneficios. Yo observo también como el desahogo, ¿no? Hace rato Fer justo me comentaba de un chico de esta sesión que en un momento pudo sacar algo que traía, ¿no? Y necesitamos esos espacios que a veces no encuentras solo como. Lo puedes encontrar con tus actividades diarias que eliges, pero tener un espacio contenido y con otras personas y de pronto poder soltar ayuda mucho. Y yo siento que esto no busca ser una terapia como tal, pero creo que sí te puede empujar a darte cuenta que en algún momento necesitas irte a un trabajo más profundo de algo que te esté atorando en la vida. Entonces, para mí también siento que le puede ayudar a la gente a identificar dónde se está atorando y de ahí como área de oportunidad ya por su cuenta trabajarlo, ¿no? Y digo, se ha extendido la mano desde el grupo que si necesitas ayuda de tanto guía o preguntar cómo, con quién, o incluso el que es una papacho, pues ahí está ese beneficio también, ¿no? Pero que tú puedas darte cuenta de tus áreas de oportunidad para crecer y a pasar y tomar una terapia o un curso o un taller o lo que sea que te ayude, creo que ese es un beneficio que es muy importante de irte a trabajar. Se van a encontrar, uno, con un espacio donde pueden estar cómodos y ser juzgados, en primer lugar. Eso es lo que queremos generar con esto. Segundo, opiniones y visiones completamente distintas a las suyas, que son muy complementarias. Tercero, tal vez si nunca han meditado va a haber un momento que vamos a necesitar para aterrizarnos, meditar y que de ahí tú también te puedes empezar a relacionar con esto porque a veces las personas piensan que la meditación es muy complicada y ellos no lo pueden hacer y es acercarte nada más a conectar contigo y tu respiración y que eso es solo, cuando lo haces también como guiado y de una forma más en confianza, te puedes conectar y puedes encontrar un ejercicio muy distinto ahí. Te vas a encontrar con unas historias muy interesantes, que eso es importantísimo y te voy a decir por qué, porque la verdad es que entender al otro es empatizar con la vida. Te vas a encontrar a personas, también a hombres que son valientes en acercarse a su dolor, en acercarse a su oscuridad, obvio sin olvidar también el disfrute, sin olvidar también la parte padre de ser hombre, pero son personas que son conscientes de lo que traen dentro, que quieren trabajar no solamente para un beneficio propio, sino también para hacer sus relaciones con sus parejas, con sus familias, con sus amigos, sus trabajos. Cada vez es más común en la calle, en cualquier otro lugar, encontrarte más a estos hombres que son más sensibles, que son como más abiertos, que están como teniendo otra visión, una conciencia diferente, pero que no encuentran una manada, un grupo, un lugar, ¿no? Entonces te vas a encontrar a este tipo de personas ahí. Desde adolescentes hasta el más grande de edad, puede venir. Yo lo único que sí diría, por ahora niños no, porque contener su energía y su atención es un poco más complicado y para la dinámica y la sinergia del trabajo no, pero ya adolescentes que están empezando a preguntarse qué es la vida, les puede venir bastante bien. Y pues está abierto para todos, ¿no? O sea, han llegado de todos como cuestiones de formas de pensar de diferentes formas. Entonces todos son bienvenidos y todos tienen algo que aportar. Muy probablemente también vamos a empezar a trabajar con algunos terapeutas, algunos psicólogos o algunas personas que puedan compartirlos un poco de su camino ya de manera más profesional para que también se sume más lo que podamos recibir en el grupo, ¿no? Para una persona que nos comparta unos 10, 15 minutos de su andar y que también pueda haber esta conexión entre la gente que viene y los... puede ser maestros, puede ser terapeutas, lo que sea, ¿no? Entonces eso también es un plus a nuestro círculo de hombres. No solamente es este punto de reunión, de contención, sino que también vamos a dar algunas alternativas por si alguien encuentra otro caminito aquí mismo, pues bueno, aunque sea también como un foro también donde se puede encontrar cualquier otro tipo de camino. Y las sesiones las estamos haciendo en Casa Roni, que es un espacio increíble aquí en la colonia de Nápoles y puede ser increíble el público con mucho agradecimiento y alegría porque son unas chicas que gestionan un espacio para que haya justamente este tipo de proyectos. Entonces aquí pueden encontrar un montón de actividades y cuando venimos a platicar con ellas de la idea, se emocionaron al mismo nivel que nosotros. Entonces eso también le dio una energía increíble al lugar y al proyecto porque como que está abrazado, ¿no? De mucha fuerza, de mucha alegría, de mucha buena intención. Y Casa Roni está aquí en la colonia de Nápoles, en la calle de Aylajo, número 27. Nos pueden escribir directamente ahí en nuestro Instagram, que es el.clan23. Ahí nos pueden encontrar, o si no también en nuestro Instagram personal, que el tuyo es. Es luis.acuchini y el mío es fergracian22. Ahí nos pueden escribir, oye, estoy interesado. Después de eso se les invita a un grupo de WhatsApp donde estamos todos los del clan. Ahí pasamos toda la información de cuándo van a ser las siguientes sesiones. Tenemos otro grupo también del clan donde hacemos una red de apoyo para la gente que necesita algún favor, alguna situación que tenga. Y bueno, compartimos también información acerca de la masculinidad o acerca de los temas que se están tocando. Pues nada, solamente que se animen un día a vivirlo, experimentarlo. O sea, una cosa es platicarlo y tratarlo de compartir así aquí con ustedes. Muchas gracias por eso. Pero otra cosa ya también es experimentarlo, sentirlo, vivirlo, ¿no? Estar sentado al lado de otro compañero. O sea, escucharlo es bien diferente. No, es con que vengan un día que lo puedan probar y pues nada, que lo puedan también compartir con sus demás compañeros. Rompan sus creencias, rompan sus miedos y pónganle tiempo al cariño que se tienen por ustedes mismos y al trabajo que se pueden hacer con ustedes mismos. Pero la verdad es que uno no puede evolucionar solo. O sea, solamente vamos a salir trabajando juntos y ese es el mensaje que también queremos dar con el clan. Si nos agarramos y vamos creciendo y nos impulsamos, vamos a hacer cosas muy grandes. Entonces, vénganse a trabajar con nosotros. Vamos a para arriba, vamos a hablar de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!